Más de 30 atricimotos fueron retenidas en un operativo ejecutado por la policía y agentes de la ATM en el sector de Pascuales. Cinco personas fueron detenidas por intentar obstruir la tarea de los uniformados. Al cumplirse un mes del estado de excepción decretado en todo el país, el bloque de seguridad informó los logros alcanzados. La fuerza pública ha realizado más de 80.000 operativos. Alcaldes de los cantones de la provincia de Santa Elena han preparado eventos para el próximo feriado de carnaval. Se reforzará la seguridad en las playas y se restringirá la ingesta de bebidas alcohólicas. Hoy les presentamos una excelente opción para visitar este feriado muy cerca de Guayaquil. 16 complejos acuáticos estarán operativos en la urbe porteña con un aforo máximo de 400 personas por el feriado para el deleite de quienes no quieran viajar. A la busca del carnaval todo el mundo se levanta, todo el mundo se levanta. ¡Qué bonito este carnaval! ¡Hey! 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 Eso es 8 y 12 de la mañana, hoy viernes 9 de febrero. Bienvenidos a todos, bienvenidos todos ustedes. Aquí estamos en la noticia en la comunidad. Ya se acerca el carnaval, ya se acerca el feriado. Ya estamos en feriado, ya la gente desde el viernes se va. No, pero ya la gente al mediodía se va. Se acaba el viernes, se acaba el día viernes, las horas ya se extinguen para que arranque el feriado de carnaval. Como siempre, a portarse bien, como no podría ser de otra manera. Buenos días, licenciada. Hola, José Luis, amigos, muy buenos días. No, es que la gente ya empieza el feriado desde el viernes, se va a estar, domingo, lunes y martes. No, pues por lo general, por lo general ya el mediodía la gente ya se está yendo, ya se va, desde tempranito se va. Para mí ya empieza el carnaval desde ahora. Ya tendría que haberse ido, licenciada. No, ya, ya. No, ya, ya. Apenas si le salgo del trabajo, me voy a faltar. Bueno, pero si hay gente que... Oh, pues si no me dan permiso, usted sí. Sí, vamos a ver si se va o no se va. ¿Y cuántos días? Bueno, cuéntenos ustedes. No, por la hora que pida permiso. Uno de los días no me toca trabajar. Bueno, cuéntenos a toda la gente dónde se va, para qué lugar. Escríbanos, interactúe con nosotros al WhatsApp, al 0969585650. Usted, ¿cuál es su plazo? Tengo que trabajar. Me toca trabajar uno de los días de carnaval. Pero sí me quiero ir a algún lado. Pero como mi esposo siempre me da sorpresa, seguramente él me dice, levántate ahorita. Ya, vámonos. Y así yo me voy, rápido ya. A mí me gusta así, todo de sorpresa. Bueno, ¿qué pasó en la madrugada? Eso es lo que queremos saber. ¿Y con quién nos vamos a contactar? Nadie. Ah, con nadie. Bueno, aquí la ha soportado o soportó, porque ya paró de llover una fuerte, pero fuerte, copiosa lluvia que se ha extendido, que se quedó en algunos lugares por 10 hasta 12 horas. Tremendo el aguacero ha dejado a su paso un sinnúmero de afectaciones entre estas calles anegadas, vehículos averiados, hoy estaba viendo uno también, así como casas y locales comerciales inundados, como lo que pasó en Sauces. Veamos. ¡Vamos! La precipitación convirtió muchas calles en una especie de piscinas que fueron aprovechadas por los menores. Las criaturas, míralos cómo andan, ellos, bueno, son inocentes y no saben que esta agua les puede causar mucha infección a su piel. Y a los adultos les trajo contratiempos. Muchos tuvieron dificultades para llegar a sus destinos. En Sauces 6, el agua lluvia ingresó a viviendas y locales comerciales, averió vehículos e hizo que muchos conductores realizaran maniobras peligrosas. Sinceramente, Sauces es uno de los que siempre se inunda. Especialmente esta área de Sauces 6, uf, los carros se quedan. Toda la vida, toda la vida, media garúa se mete al agua. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, se trató de lluvias de fuerte intensidad con tormentas y vientos que se desarrollaron en el interior del litoral, específicamente en las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro. Durante un recorrido, constatamos que el aguacero se hizo presente en varias avenidas del sur. En la avenida 9 de Octubre, en el centro. En la avenida Barcelona, oeste de la ciudad. Sobre la calle 29, en el suroeste. Y avenidas como la Francisco de Orellana y Juan Tanca Marengo, en el norte. Además, en sectores como Alborada, Sauces y Guayacanes. El agua se nos mete, bien sea por la principal y hasta por los baños, porque la taza comienza a salirse el agua. Tenemos que poner muros en los locales para que no se nos dañe más mercadería. Informó Jorge Salazar. Bueno, ¿qué más? El Consejo Municipal de Guayaquil aprobó en segundo debate, pero antes de eso, ¿qué? Íbamos a comentar cómo está la situación, pero sí que decías. No, 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 bueno. La verdad, yo hoy día estaba reportándome desde muy temprano con Allison, con Luisa, estaba Jorge y Adrián en las calles, y me quedé sorprendida con lo que ha pasado en Sauces. ¿Cómo estaba anegado completamente las calles? Esas creo que son justamente las imágenes. Pero yo creo que, Rosita, lo siguiente. Sauces es el que tengo uso de razón. Sauces siempre se inunda. Y urdeza. Siempre se inunda. ¿Te acuerdas que antes era por las orquídeas que decían que era una cosa impresionante por el hueco que hay? De ahí cambiaron. Hicieron, no sé qué hicieron, unos diques, algo así. Sí, ahí hicieron. No sé qué hicieron exactamente. Hicieron unos canales. Pero yo digo, usted que tiene mi edad más o menos, un poquito más. Un año, además. Desde que tengo, desde que... No, pero digo, pero no le dije, pero escúcheme. Pero es que yo parezco de mucho menos que usted. Bueno, eso dice Rodolfo. Pero es que no tiene apuntador. Rodolfo ya llegó, ya lo vamos a saludar. Desde que tengo uso de razón, desde que tenemos uso de razón, Sauces, sobre todo Sauces 6, la avenida principal de Sauces 6, siempre se inunda. Sí. La Alborada siempre se inunda. Urdesa. Era pequeñito cuando vivía en Sauces. Y no hay una forma de poder revertir esta situación. Obviamente no le vamos a decir, ahí San Pedro ya basta, no. Pero digo, hay alguna cosa, en ese sector tenía que haberse habitado o debería ser inhabitable, porque sabemos, porque obviamente nosotros vivimos un pantano, hay que decir la verdad. La ciudad de Guayaquil prácticamente está muy, 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 muy cerquita sobre el nivel del mar. Lo que pasa es que la gente también ha construido en partes muy bajas y entonces ponen muros y se complica más la situación. Las casas quedan abajo porque son súper abajo y entonces por eso es que se mete el agua hasta las viviendas. Es un grave problema, no solo ahí, como tú dices, hay otro sector también que no me acuerdo que recorrí, que incluso el municipio de Guayaquil puso ahí zona de inundación, mucho ojo. Pero yo creo que más que los letreros de prevención, que zona de inundación, sí debería hacerse, como tú bien dices, algún trabajo especial. Exacto. Ahora ya no, porque ya estamos en plena lluvia. Pero sí vi que pasaron los hidroquíteres ahí porque también hay gente... Pero no es lo mismo. No, obviamente, pero hay gente desaprensiva. Bota basura. Que bota basura, que tira a la cuneta y eso obviamente obstruye, pues no. El desfogue de las aguas, decía un amigo, el desahogo. Entonces, claro, aparte de los chamberos... Los perritos también. Los que le dicen en condición de calle. ¿Cómo que le dicen? Las personas en condición de calle. En condición de calle. No, lo que decíamos antes, mendigo. Cogen y desbaratan las puntas, pues, de basura que están ahí. Los cogen y desarman y tiran las cosas. Y eso se tapa. Viene la lluvia y arrasa con todo, como un programa antes de televisión. Arrasando con todo. Y obviamente se va a inundar. La recomendación para todos los usuarios, las personas que nos están viendo, por favor, salga con tiempo, cada que llueva y no se meta en esas zonas que son de inundación. Zona de inundación que incluso está marcado por parte del municipio. Paré con la dos. En la Marta Roldós también hicieron un trabajo porque ahí era fijo también que se... Yo me acuerdo las orquídeas. Eso es lo que más me acuerdo, cómo se inundaba todo ese sector y cómo cambió la historia. Y usted, oiga, ¿só que saca la basura? ¿Saca bien? ¿Por recolector y todos los días que son? Claro, mi esposo se encarga de eso. ¿Y usted? Él saca la basura. Yo limpio la casa u otras cosas. Cada cual tiene su tarea ahí. Pero bueno, el Consejo Municipal de Guayaquil aprobó el segundo debate. La ordenanza para remitir intereses, multas y recargos. ¿Para quiénes? Mantenían deudas pendientes. ¿Para quiénes mantenían deudas? Uy, José Luis. ¿Para quiénes mantenían deudas pendientes hasta el 2023? Y que era cortito. Fue la moción presentada por la concejal Emily Vera durante la sesión ordinaria de este jueves 8 de febrero. Con la aprobación de esta ordenanza se procede a la remisión de intereses, multas y recargos producto de obligaciones tributarias que se mantenían pendientes. La ordenanza que realmente lo que busca es condonar en este caso los intereses de aquellas obligaciones tributarias que tienen tanto los vecinos y vecinas de Guayaquil como también lo tienen las empresas de esta ciudad. El punto número 3 del orden del día contó con 14 votos a favor. Con el proyecto se da la posibilidad para que ciudadanos naturales o jurídicos que mantenían pendientes obligaciones municipales como los impuestos, contribuciones o tasas. Hasta el 31 de diciembre de 2023 ahora podrán acogerse a esta ordenanza para cancelar solo el valor inicial de la deuda, sin pagar los valores generados por intereses y otros recargos. Invitamos a todos los guayaquileños a ser parte de este beneficio. Les recordamos que hasta el 30 de abril la remisión será del 100% de intereses, hasta finales de junio el 75% de intereses y hasta finales de julio el 50% de intereses. De acuerdo con un comunicado, esta ordenanza también permite dar de baja de oficio a todas aquellas deudas con el municipio que ya tienen más de 5 años de antigüedad y cuyo monto no supera el salario básico unificado. Informó José Morales. Buenos días. Disculpe, pero un poco golpeado por los cambios de clima. Estoy buscándole, no lo encontré, lo vi hace un momento. Ayer a las 2 de la tarde más o menos, un instituto internacional advirtió a Ecuador que para el 9 de febrero, hoy creo que es 9 de febrero, se esperaban enormes precipitaciones, tanto que llegaron a decir que podía llover en un día o en un mes, para las provincias de Manaví, Guayas, Bolívar, Los Ríos y Santa Elena. ¿Hubo alguna alerta de alguna institución local? Cero. ¿Por qué? Porque estaban soñando con oír cantar al doctor Arevalo. Y no lo oyeron cantar porque el doctor Arevalo no cantó, por tanto no nos avisaron. Las orquídeas, toda esa zona del norte, señores, era manglar. Ahora, aquí se ha construido con permisos municipales en zonas donde no se debió construir. Y entonces, cada vez que cae un aguacín, un invierno fuerte, como usted bien dice, se inunda todo. Caraván, ya llovió, ya la gente se mojó, ya se inundó. ¿A quién le reclama la gente que perdió todo? ¿A quién? ¿Al Estado? Ay, papá. Bueno, al cumplirse un mes del estado de excepción decretado en todo el país, el bloque de seguridad informó los logros alcanzados en busca de devolver la seguridad a los ecuatorianos. La Fuerza Pública ha realizado más de 80.000 operativos. ¡Ostias! Veamos. Los operativos coordinados entre elementos de la policía y de las fuerzas armadas bajo la figura de bloque de seguridad han permitido en el primer mes del estado de excepción la realización de 80.701 operativos que dejaron 6.626 detenidos. De esta cifra, 241 serían integrantes de diferentes grupos terroristas. Sean los derechos humanos, también los que rican nuestras actividades. 125 operativos han sido dirigidos específicamente a la captura de integrantes de grupos terroristas que dejaron 7 abatidos. Resaltaron que no han habido policías ni militares asesinados en cumplimiento de su deber. No entramos en ningún momento a matar ni disparando, sino solamente haciendo uso legítimo de la fuerza en defensa propia. Hace el momento tienen el control de 10 centros penitenciarios y 8 están en proceso de intervención. Que las armas, municiones, explosivos y otro tipo de artículos que han sido encontrados en las cárceles han ingresado antes de su llegada. Que han estado encalentados, no sabemos desde cuándo, pero que gracias a nuestra presencia junto con la Policía Nacional podemos ahora tener el tiempo suficiente para seguir buscando y descubriendo. Además han logrado el decomiso de 2.116 armas, de 1.942 explosivos, 170.000 dólares en efectivo, más de 5.000 equipos de comunicaciones y 47 toneladas de droga. No han existido atentados a las infraestructuras policiales, no han existido atentados a infraestructuras públicas y privadas. De su parte el comandante de policía destacó que las muertes violentas han disminuido. En el 2023 se registraban 27.8 por día. En este año, en el mismo periodo, 10.7 diarias. Tenemos una dimensión del menos 12 por ciento. En valor absoluto significa menos de 32 metros de venta de su dueño. Destacó además que han logrado la captura de 61 objetivos de intermedio valor y 5 de alto valor. Están haciendo fuertes en los operativos que hemos dicho que han sido exteriorizados, en donde se concentraba más del 70 por ciento de los muertes violentas. Informó Iván Casamen. Y ahora seguimos con más cuando son las 8 y 15 de la mañana. Ecuador está en los ojos de los demás países de la región y del mundo por los índices de violencia que en el 2023 terminaron con cifras alarmantes. Y esta situación ha sido influenciada por factores como el tráfico de drogas y ser vecino de países productores de algaloides. Vamos a ver un informe especial. La jornada de violencia del 9 de enero de este año fue el detonante. Y así nos vieron desde afuera. Ecuador está en guerra. ¡No, tiro, no, tiro! La guerra contra el narcoterrorismo en Ecuador deja al menos una decena de muertos. La prensa internacional llegó al país y palpó lo que enfrentamos los ecuatorianos. La prensa internacional llegó al país y palpó lo que enfrentamos los ecuatorianos. Con organizaciones delictivas que pasaron a ser declaradas como terroristas por el gobierno. Esta lucha no tendrá descanso, no será fácil. Tendremos éxito, pero también momentos difíciles. Y ha sido una escalada de hechos que daban alertas de lo que se venía. Todo puso a Ecuador con el índice de homicidios más alto en Latinoamérica. Vemos que Ecuador recientemente superó a Brasil, incluso a México, en cuanto a homicidios por 100.000 habitantes. Entonces eso es lo que llama la atención. Lo que indica este experto en temas de seguridad es a esto, ya en números. México tuvo en el 2023 29.675 homicidios, registrando una tasa por 100.000 habitantes de 22.6. Honduras con 3.030, con una tasa de 31. Venezuela con 6.973 muertes violentas, con una tasa de 27. Colombia con 12.682 y una tasa de 24. Ecuador cerró el año anterior con 8.008 asesinatos, con una tasa de 47. El vecino país del sur, Perú, con 1.105, arrojando una tasa de 3.27. Y Brasil con 37.595 homicidios, dejando una tasa de 20.5. Como observaron, Ecuador supera a todas. El ex ministro de Defensa, Fernando Donoso, cree que hubo momentos en que se debió aplicar mano dura. Que no se ha tomado en serio lo que ya se anticipó en algún momento, cuando se dijo que el Ecuador iba camino a transformarse en un narcoestado. Y no se tomó en serio si se consideraron siempre los datos que ya rayaban en terrorismo, pero se le seguía considerando delincuencia común. Entonces, eso fue degenerando en lo que estamos viviendo ahora. Ecuador está en medio de países productores de droga como Colombia y Perú, que por fronteras, bandas con nexos internacionales, permanentemente han ingresado gran cantidad de toneladas de alcaloides. Y desde aquí, en diferentes puertos por las provincias de la costa, los bloques hasta Centroamérica como parte de la millonaria ruta ilegal, que suena fuerte hasta Europa. La guerra entre bandas selectivas ha llevado a lo que estamos viviendo y que pese a que ya han asesinado a algunos líderes o cabecillas, el problema no ha sido atacado de raíz. Así lo menciona desde Colombia Mayra Bonilla, especialista en análisis criminal. Pues a corto plazo, pero a largo plazo, pues fácilmente estas estructuras van a tener la capacidad de evolucionar y de volver a retomar el control o de buscar retomar el control que antes era ejercido por sus anteriores jefes o capos. Ahora, ¿qué pasará cuando queden sin efecto los secretos que movieron a la fuerza pública a combatir con rigurosidad a los grupos terroristas, en las calles y en las cárceles? El año va por el segundo mes y el país está a la expectativa. Informó Charlie Pisa. Calp. La situación es sumamente complicada en el país, una tarea ardua, pero no imposible. Se está avanzando muchísimo. Miren ustedes, por ejemplo, ayer yo estuve recorriendo el sector de Nueva Prosperina y ahí el jefe del comando de esa zona me dijo que ellos, que estaban en primer lugar a nivel de la ciudad y a nivel del país en inseguridad, ahora han bajado notablemente la incidencia de muertes violentas en la zona. Están trabajando arduamente. Miren ustedes ahí que incluso han pintado ya varias paredes, pero siguen los operativos de control, sigue la fuerza pública trabajando y por otro lado también sigue esta gente amedrentando porque ellos no paran con sus estrategias. Pero esperemos que la policía ya tome, como quien dice, el control general con el Ministerio del Interior, el Ministerio del Gobierno, trabajo en conjunto para que cambie esta situación. Pero sobre todo, lo más importante, darse cuenta que están cogiendo a los menores de edad desde los nueve años los están reclutando. Entonces, por favor, trabajo social para ellos. Claro que si no es desconocido que hay miles de terroristas acá en el Ecuador, ya se ha podido evidenciar, inclusive los grupos. Yo me quedo con las palabras, los dichos del presidente de la República, que van a triunfar, van a vencer, pero va a ser complicado, complejo y en algunos momentos va a ser muy, pero muy duro, no solamente para ellos, sino para todo el Ecuador y esperemos que se revierta esta situación. Ahorita hay que unirnos, que es lo que más necesitamos. Ya inclusive he visto que están en vías para aprobarse en la Asamblea, inclusive la ley de extinción de dominio. Ya se aprobó. Ya se aprobó. Ya se aprobó. Ya se aprobó la vida, 129 votos presentes. Entonces, eso hay que hacer, cortarle los circuitos económicos a estas bandas, a los narcotraficantes y usarlas, pues no, para poder con la, ¿cómo dice? Con la misma medicina, ¿cómo es eso? Con, este, darle una cucharada de su propia medicina. Exacto, con la misma para ellos. Y eso me parece que es bueno. Y que cambien las leyes, por Dios. Vamos poco a poco, Rodolfín, hasta el fin. Ve conmovido a ver que han sido boticarios que recetan sin ser médicos. Cucharada de su propia medicina, qué horror. Qué horror. ¿Me da una cucharada de tu propia medicina? Grúa, grúa, grúa. Primera vez que coincidimos. Estaba reclamando, sí, oye, este es un hecho histórico. Graben esta fecha, por favor. Bolívar y San Martín. Bueno, más de 30, a ver, el tema es muy simple. Nueva Prosperina y en general teníamos 28 muertos diarios, estamos en 10. O sea, a cero no se puede ir así nomás, ¿no? Al señor Bukele, que tiene todas las mayorías habidas y por haber, y todo lo que ustedes quieran, tampoco está en cero. Está en fracción, pero no está en cero. Ahora sí, cambiemos de tema. Más de 30 trisimutos fueron retenidas en medio de un operativo coordinado entre miembros de la Policía Nacional y agentes de la Toda Máquina. Ah, no, de la Automatic Teller Machine. No, la ATM, ¿qué es la ATM? ¿Automatic Teller Machine? A toda máquina, a toda mostaza, a toda agencia de tránsito y movilidad, no es. Estos son los que defienden los radares cuando en Durán el alcalde fue y le puso los tapos. No, si saben que es la misma compañía, la de los radares, es casi en todas partes, ¿no? Yo sabía, ¿no? También tienen contrato para pintura reflectiva, o sea, esos manes están, pero deben de ser la corporación más grande del mundo, que ofrecen los mejores precios. Bueno, esto fue en Pascuales. Cinco personas fueron detenidas por intentar obstruir la tarea de los uniformados. Todo se llevó en medio de una rápida acción que los condujo hasta la parroquia Pascuales, junto a la terminal terrestre de esa localidad. En este lugar se concentran varias trisimotos, homologadas o artesanales. La tarea de los uniformados era controlar que todas se encuentren operando legalmente. Como resultado tenemos 33 trisimotos retenidas. Cinco conductores de las trisimotos pretendieron oponer resistencia ante el operativo que se ejecutaba, pero fueron detenidos. Justamente la resistencia por parte de quienes están conduciendo estos vehículos en movimiento procedieron en este caso inclusive a arrollar a compañeros policías y ATMs que se encontraban en el operativo, por lo cual se ha procedido a su detención inmediata para ser puestos a la autoridad competente. Esta acción se da en respuesta a varias denuncias ciudadanas quienes aseguran que estas trisimotos ilegales son utilizadas por delincuentes para robar. Fingen que andan trabajando, pero cuando reciben a sus pasajeros proceden a robarles y no hay forma de identificarlos precisamente por no contar con distintivos o documentación en regla. Trisimotos que han sido detenidas son aquellas que se encuentran a la margen de la ley, no tienen documentos en regla, no han matriculado, no tienen el permiso de operaciones o a su vez los conductores son menores de edad o no poseen la licencia de consumir. Informó José Morales. Precauciones que debe tomar con su vehículo si va a salir de viaje por este feriado de carnaval. Haga una revisión completa del vehículo para comprobar que todo funcione bien antes de empezar cualquier recorrido. Revise que todos sus documentos estén en regla. Prepare el botiquín de primeros auxilios y el extintor, estipulado por el Ministerio de Transporte. Si usted es el conductor, descanse bien antes de manejar. Procure no iniciar el viaje en horas pico. Enliste todas las recomendaciones para que tenga un viaje seguro y su familia pueda disfrutarlo. Muy bien, son las 8 y 31. Qué bonita música, qué buena canción esa de 8 y 31 de la mañana y nos vamos hasta Manta, ¿no? Vámonos a Manta. A saludar a Wendy Delgado que tiene importante información. Gracias en Estudios. ¿Qué tal amigos televidentes? Buenos días. Nos encontramos desde la playa del Murciélago de Manta para darles a conocer la gente de actividades que ha preparado la ciudad para recibir a los turistas durante el feriado de carnaval. Para esto hemos preparado el siguiente informe. Manta está lista para recibir a los turistas que escojan a esta ciudad como destino para el feriado de carnaval. Hay quienes se adelantaron y ya disfrutan de lo que ofrece el puerto Manavita. Manta es una ciudad espectacular. Vengan todos por acá. Aquí le esperamos con el corazón abierto. Manta es tan hermosa que vas a disfrutar. Disfrutando, niña, disfrutando el carnaval ya. Chéverísimo. Que todos los turistas vengan a Manta. Las 13 playas que están en la zona urbana y rural, un bosque húmedo y una exquisita gastronomía a base de mariscos, son parte de los atractivos turísticos que enamoran al que llega de visita. Y sevice marinero, sopa marinera, arroz marinero, el campo, ese plato ícono de la ciudad, digamos del Ecuador, el famoso camotillo en sus diferentes preparaciones. En esta ciudad, durante los días del feriado, habrá presentaciones artísticas. Entre el 10 y el 11 será la elección a la reina del carnaval y los eventos de playa deportivos y recreativos. Los otros dos días habrá conciertos gratuitos. El día domingo tendremos el Mariana Fest, el reconocido festival de música que se da en playas de Manta. Y esta ocasión será en la playa de Tarqui. Luego, al siguiente día, el día lunes, tendremos el concierto internacional con la presencia de Alberto Barros. También nos acompañará Silvestre Dangón. Más de 1.100 personas estarán desplegadas por el tema de seguridad entre policías, militares, bomberos y agentes de control. Se priorizarán las zonas turísticas, eventos masivos y las vías de la ciudad. Y ya en estos de los conciertos, prácticamente antes del concierto y después del concierto, como les dije, para ir controlando ya que se cumpla el toque de queda a las 12 de la noche. El sector turístico, en el área de hoteles, bares y restaurantes, tienen buenas expectativas por los días de azueto que transcurrirán en medio del estado de sección y toque de queda. Está bastante bonito y creo que la hospitalidad de las personas que viven acá, igual la comida, la gastronomía es muy buena aquí. En los balnearios habrá salvavidas y personal de seguridad. Observar las banderas, de qué color están, observar en las torres que estén los salvavidas trabajando, las indicaciones que nosotros les podemos dar a las personas, dependiendo del tamaño de las olas, el agua máximo al muslo, a la cintura. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Carnaval es uno de los feriados más importantes de la ciudad. El sector turístico de Manta movió alrededor de 11 millones de dólares en el 2023. Este es el informe que hemos preparado desde el puerto Manavita. Continuamos con más estudios. Buenos días. Bueno, voy a seguir al pie de la letra las instrucciones de nuestra queridísima productora. Pero no voy a poder, porque sí puedo la primera parte, que es darle muchísimas gracias a Wendy. Sí, de verdad, Manta es una ciudad espectacular. Se come muy bien. Hay un par de lugares de Manta que no le piden favor a ninguno del Ecuador. Pero no puedo ir con Adriana, porque tendría que irme de aquí. Entonces, me imagino que... Eso, dale paso. Gracias. Tan simpática que es la grúa. Mi querida Adriana, ¿en cuál de tus sitios oficiales estás? ¿Operativo, Senel, Terminal Terrestre o el último, el Inami, que no nos dijo nada que anoche iba a Garuar? Cuéntame, no seas maldita. Ninguno, ninguno. Estoy en la Terminal Terrestre de Guayaquil, mi querido Rodolfo, y me hizo emocionar. Yo pensé que usted quería irse conmigo a algún balneario por carnaval, pero era que me dé paso para el enlace. Yo dije, me va a invitar a la playa, Rodolfo. Ya estaba emocionada. Pero bueno, así es la vida, llena de desilusiones. Bueno, le cuento que otras personas sí se van de carnaval, por eso estamos aquí en la Terminal Terrestre de Guayaquil. Y justamente esperan a 249.700 usuarios. Son 7.309 pasajeros más que en el 2023, en esta misma fecha. Que dicho sea de paso, el carnaval es uno de esos feriados más importantes, el que dinamiza la economía y que esperan, por supuesto, todos los trabajadores del sector turístico. Miren ustedes, aquí ya está la fila para los buses, las cooperativas que se dirigen a los balnearios de nuestro bello país. Por acá vemos a algunas personas ya contentas, emocionadas. A ver, caballero, ¿usted ya compró su boleto? Buenos días, estamos en vivo. ¿Ya compró su boleto para la playa? No, porque tengo ciento y pico de carros. Yo escogo el que quiera. Yo soy socio de aquí. ¿Habrán más frecuencias, algo? ¿Cómo se ha movido hasta el momento? Por ahora estamos normalmente, porque de qué nos vale amontonar los carros. Mandar los carros de allá para acá, para tenerlos aquí. Si no hay esperanza de que todavía esté, tal vez, o a la Dios quiera, después de mediodía, según como vemos las cosas, una llamada y los carros vienen como hormiguitas de allá para acá. Claro, se prevén el transcurso del día y mañana, que se movilicen más los usuarios. Sabemos que después de mediodía para acá haya, y a pesar que estamos mandando carros llenos, los carros están a 10, 15 minutos, porque de todas maneras, para no perjudicar a los demás carros que vengan con su tiempo allá para acá. Todo listo para el carnaval, entonces. ¿Cuál es el destino más solicitado? Normal, normal, tanto para montañita como para salida. A la hora de siempre. Muchísimas gracias por la información muy importante para toda nuestra audiencia, quienes todavía estén planificando. ¿Cómo están? ¿Buenos días? ¿Listos para el carnaval? Claro que sí, vamos ahorita a recorrer un poco las playas, disfrutar el feriado con los amigos. Estamos aquí en un pequeño grupo, pues, más que todo va a disfrutar y aprovechar el feriado que se viene. Claro que sí, qué bonito grupo. Por acá, pues, a la expectativa de que el clima también favorezca. Claro, claro, aunque nos dicen que está lloviendo por allá por la península, pero igual no hay impedimento para poder disfrutar por allá. Nos vamos para montañita también, vamos a pasar hasta el martes por allá. Qué envidia, déjeme decirle. Me permite, Kerlin, me quedo aquí, me puedo quedar aquí. Gracias, gracias. Por acá, usted también, ¿es parte del grupo? Sí, también, nos vamos en grupo. Ella es nuestra mamá. Ajá, y acá andamos también. No, mentira, la encontramos aquí y ya la estamos animando también para que nos acompañe a la península. Es necesario también distraerse un poco, no olvidarse de tantos problemas, tantas cosas. Exactamente, no, no todo es, es malo, hay que ver lo bueno también y más que todo disfrutar de las playas, que es lo que se merece también, el turismo un poco. Bueno, que les vaya muy bien, gracias. Por acá también están otras personas, están familias con los bebés, hay otra señora, ¿cómo le va, dama? Buenos días. ¿Usted se va de carnaval o va a visitar algún familiar? No, no, yo soy de allá, yo solo vine por trabajo, entonces ya me regreso. ¿De qué parte exactamente? De Salinas, de Salinas. Y se pasa lindísimo el carnaval. Sí, claro, sí, claro, y de todos modos soy de allá, pero también salgo a distraerme un rato, esperemos que vaya mucho turista. Bastante también para dinamizar la economía. Claro, eso, eso es verdad, porque la verdad que está fregado los negocios. Muchísimas gracias. Quiero compartirles esta información también porque en promedio 3.000 buses transitan diariamente en la terminal terrestre de Guayaquil y el horario de atención durante el feriado será de 24 horas, mientras que en la terminal terrestre municipal de Pascuales el horario de atención se mantiene de 5 de la mañana a 21 horas. Y también para resguardar la seguridad de los pasajeros se intensificarán los operativos de control en zonas estratégicas de la terminal. En colaboración con la ANT, la Policía Nacional y el equipo de seguridad interna. Es el reporte que tengo a esta hora para ustedes, compañeros y amables televidentes. Fuerte abrazo y buen día. Gracias, Adrianita, en el terminal, que ya lo había dicho Rodolfito, también uno de los sitios que regularmente usted está, Adrianita, y estuvo precisamente en el terminal. Pero, ¿qué es lo que sucede en la península? La gente se está yendo para Santa Elena, se está yendo para Salinas, la libertad. ¿Qué hay? ¿Qué no hay? Cuéntenme, ¿se puede ver? Bueno, hay diversos eventos programados justamente en esos cantones. Nos va a dar el detalle, le parece, Darwin Villado. Eso. Darwin. Saludos cordiales, queridos amigos. Les queremos comentar que los municipios de los cantones que conforman la provincia de Santa Elena han organizado varias actividades para el próximo feriado de carnaval, sin dejar a un lado el tema de la seguridad en las playas. Para mayores detalles, les hemos preparado el siguiente reportaje. La península de Santa Elena es uno de los lugares preferidos por quienes quieren disfrutar los días de carnaval. Sin embargo, este año, por el estado de excepción, varias cosas van a cambiar. Por ejemplo, en el cantón Santa Elena se va a priorizar la seguridad y el control de bebidas alcohólicas en las playas. Se estableció dentro de las ordenanzas del municipio de Santa Elena la prohibición de ingerir bebidas alcohólicas en las playas. Se está analizando la posibilidad de limitar el número de buses que ingresen a los balnearios del cantón Santa Elena. Justamente lo que mencionaba, para ver si dejamos determinado un límite para que no hayan tantos buses que vayan a hacer colapsar las playas de Santa Elena. En el cantón La Libertad, el burgo maestre está considerando adoptar las medidas que se van a tomar en Salinas con la prohibición del uso de espuma de carnaval. Y de toda situación que pueda conllevar a atentar contra la paz, contra la tranquilidad. Asimismo, se reforzará el control policial y militar. Incrementar, intensificar los diferentes operativos, colaboraciones con las Fuerzas Armadas. Y por supuesto, proponer a la comunidad un feriado que tenga precisamente eso, seguridad. En Salinas, se modificó el horario para los eventos artísticos. Se reforzará el contingente policial y militar que vigile el malecón. 1.600 efectivos habrá entre todas las instituciones de respuesta, incluido el municipio, para que nos garanticen una seguridad adicional a la que brinda la fuerza pública. Y definitivamente el control estará garantizado. En este balneario habrá varios eventos culturales y deportivos en los días que dure el carnaval. Paralelo a eso, vamos a tener el desfile artístico-cultural con siete carros alegóricos, con comparsas, bandas musicales y murgas. Se espera que el plan de contingencia permita que todo se desarrolle con normalidad. Y los visitantes puedan disfrutar con tranquilidad los días de azueto. Sin lugar a dudas, este va a ser un feriado un poco diferente en comparación con otros años, pero lo más importante es poder disfrutar de un carnaval sano y seguro. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Antes de salir de casa por este feriado, tome el... Presten mucha atención, amigos televidentes. Son las 8 de la mañana con 50 minutos. Mayra Márquez, esposa del fiscal César Suárez Pilay, quien fue asesinado el pasado 17 de enero, fue blanco de una tentativa de asesinato. Según el reporte policial, la noche del jueves, alrededor de las 20 horas, Mayra se movilizaba en su vehículo en la vía La Cadena Guanábano, cuando de repente fue interceptada por un automóvil donde los antisociales procedieron a realizar disparos en contra del auto. Posteriormente, se dieron a la fuga. Bueno, afortunadamente, o las dispararon solo para asustar, o tienen muy mala puntería, porque la señora entiendo que sigue viva, ¿no? Por ejemplo, esa persona debería tener protección policial, no un poco de gente a la que no le ha pasado con ni un mosquito rozando y está rodeado de policía. Tienen unas prioridades a veces para definir a quién protegen que dan miedo. Bueno, la Policía Nacional lanzó el plan Tu Seguridad es Compromiso de Todos, que tiene el objetivo de salvaguardar la integridad de los ciudadanos. En una cita mantenida con representantes de los medios de comunicación, se analizó la protección de periodistas durante la jornada laboral. Protejan a la viuda del fiscal, mejor. Como parte de las estrategias para evitar que lo ocurrido en TC no vuelva a suceder, la Policía Nacional presentó este jueves el plan Tu Seguridad es Compromiso de Todos, que inició con una charla a los representantes de los medios de comunicación. Es así que nosotros hemos levantado la información necesaria en coordinación con cada uno de los medios de comunicación. Vamos a estar coordinados más que nunca para poder, juntos, encaminados, poder estar prevenidos ante cualquier amenaza. Se habló de las medidas de protección que deben tomar en su día a día laboral los periodistas. Si yo tengo mi oficina y yo veo un paquete o una encomienda que no está direccionada a personal que trabaja en el área, pues tenemos la duda que en su interior existen explosivos. En este marco, las autoridades policiales explicaron que es importante estar alerta a todos los movimientos inusuales en los exteriores y dentro de las instalaciones, de los canales, radios y de la prensa escrita. Necesitamos que ustedes obtengan información. ¿Cuál es el acento de la persona? ¿Es hombre? ¿Es mujer? ¿De dónde está llamando? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es su estado de ánimo? ¿Está nervioso? ¿No está nervioso? ¿Podemos asumir que esta es una amenaza real o podemos descartarla? Toda esta información es necesaria que ustedes la obtengan siempre y cuando mantengan la calma. Oficiales de la Policía Nacional se comprometieron a visitar cada uno de los medios de comunicación para aplicar en conjunto acciones que permitan disminuir el riesgo y contar con protocolos de evacuación, informó Maite Morán. Antes de salir de casa por este feriado, tome las debidas precauciones para que su vivienda esté segura contra la delincuencia. Deje algún familiar o vecino de confianza encargado de su casa. En caso de no tener familiar, puede solicitar los servicios de la Policía Nacional correspondiente a su sector para la colaboración del resguardo a su domicilio. Cierre los registros de agua y de gas. Cierre bien las puertas y ventanas. Disfrute de este feriado con la tranquilidad de que su casa esté... No, sabes que me olvidé de decirte que hoy día no me pongas música. Porque es un insulto a Time Goes By, una de las mejores y más icónicas canciones, alguna película jamás filmada para lo que vamos a decir hoy día. Esta cabardina no tiene discusión. En el noticiero, esta semana tuvimos en el noticiero una comunidad de informar, todos estábamos mal, lo que le pasó a un pobre perrito en Quito, ¿no es cierto? Primero un golpe en la cabeza para que no se defienda, y luego, como dijo la profesional del área de salud, la veterinaria, que lo habían violado introduciéndole un objeto, no sabemos si de metal, de fierro, qué mismo habrá sido, y el perrito estaba al borde de la muerte, estaba casi, casi muerto. Sería bueno saber si murió o no murió, a ver si podemos contactarnos con Quito. A ver, yo, para mí me es difícil imaginar qué pasó por, no, qué cerebro, por el excusado que tiene por cerebro ese hijo de mala madre por méritos propios. A lo mejor la señora madre es muy buena persona. Él es un malparido, un malnacido, un excremento humano, porque torturar así a un animal, o sea, ¿qué tienes en él? ¿Quiere que te diga lo que tiene? Ni eso tienes, hermano, porque ni con Fs fecales en el cerebro se le ocurre a alguien hacer eso, pero tú lo hiciste. Yo solo te deseo, aparte de darte la gabardina enterita para que te la metas por trozos, por pedazos, por yarda, por vara o por metro, ¿ya? Solo te deseo que te agarren, y como dijo la licenciada Roselena, que te den dos galones de tu propia medicina. Toma tu gabardina, malparido. Bueno, nueve y uno de la mañana, nos vamos con Maite. Maite Morán recorriendo Novol, y ella nos va a decir todos los atractivos de ese cantón. A ver, ¿qué es lo más típico? Me gusta a mí comer en Novol siempre maduro con queso. Es correcto. Me encanta. Otra vez que nos ponemos de acuerdo, segunda ocasión. ¿Y el seco de? El seco de gallina. De pato. Bueno, también. Seco de pato. Y ahí dice la gallina criolla, criolla. Pues pato no es gallina. No, yo le digo, el seco de gallina es criolla. Ahí sí, criolla la vende. Un seco de pato, un queso, hay un madurito. Maite. 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 Buenísimo. Buenos días, compañeros, amigos televidentes. Se vienen cuatro días de feriado, y aquí les invitamos a planificar su agenda de actividades. Veamos lo que nos ofrece el Cantón Novol. Siendo su punto de partida Guayaquil, el Cantón Novol está ubicado a 26 kilómetros y medio. Su viaje será entonces de 40 minutos. Para llegar debe tomar la vía a Daule, pasar Puente Lucía y luego Petrillo. Sabrá que está en la entrada al Cantón Novol cuando vea el redondel donde está el monumento de Narcisa de Jesús. Inmediatamente será recibido por representantes de los locales que expenden alimentos preparados. Es tiempo de desayunar. Escoja un restaurante. Aquí, cuatro buenas opciones para comer. La humita, el maduro con queso y las tortillas de choclo tienen un valor de un dólar cincuenta. Mientras que la fritada y el piqueo de salchicha está a cuatro con cincuenta. Estos restaurantes tienen más alternativas gastronómicas, pero volveremos a la hora del almuerzo. Novol es un cantón de la provincia del Guayas que se caracteriza por su turismo de fe al albergar los restos de la vía Tanarcisa de Jesús, oriunda de esta localidad. Desde los restaurantes avance doscientos metros y gire a la derecha. Verá la capilla católica en honor a la Santa Narcisa de Jesús, Martillo Morán, quien vivió treinta y siete años, demostrando en todo momento penitencia, sacrificio y amor al prójimo. La hermosa edificación está junto al río Daule. En el museo existen imágenes que recuerdan los episodios de su vida y algunas de sus pertenencias. El santuario está abierto desde las ocho de la mañana hasta las diecisiete horas. Para conocer los horarios de las misas, puede ingresar a esta página web, triple doble B, S, S, N, J, punto S. Nunca faltan los devotos agradeciendo por los milagros. Al salir están los kioscos de los artesanos. La mayoría de los productos son elaborados por ellos mismos. Como rosarios, pulseras, dijes, cadenas, estampas, cosas que lleven de aquí el recuerdo de Santuario de Narcisa de Jesús. ¿Cuál es lo más barato que yo puedo comprar? Puedo comprar de cincuenta centavos, de un dólar, de un cincuenta varía. ¿Qué le parece si ahora disfrutamos de un paseo fluvial? Para ello debe acercarse al muelle de embarcaciones, ubicado a doscientos metros del santuario. Cada embarcación son para más de veinte personas. Aquí lo que estamos saliendo es con doce, quince personas. Ahí el recorrido es cuarenta minutos. De allá del paso lateral Novol Daule hasta el frente del complejo de la Garza Roja. Y el valor vale de un dólar cincuenta por persona. Desde el río Daule se puede observar la flora y la fauna típica de esta zona tropical. Antes de regresar a casa, le recomiendo caminar por el malecón de Novol y volver a los restaurantes. Calde de gallina, seco de gallina, seco de pato y seco de chivo. Ahora sí, a degustar su plato favorito. Con el corazón contento, volvemos a casa. Informó Maite Mora. Como pudieron apreciar, el Cantu Novol siempre es una muy buena alternativa para venir a visitarlo con amigos y familia. Compañeros en estudio, ustedes continúan con mayor información. Estamos aquí con el doctor Arevalo tratando. Es que como yo tengo una cámara pequeña, de bolsillo, enfrente a mí, cuando le quiero ver la cara a mis compañeros, tengo que hacer... No, yo a Novol, discúlpeme, pero como no creo en santos, no voy a ver santuarios. No me gusta. Ya le dije cuál es mi predilección. Vamos a cambiarnos, vamos a juegos de agua en el feriado. 16 complejos acuáticos estarán operativos en Guayaquil con un aforo máximo de 400 personas por el feriado de carnaval para el deleite de las personas que no quieren viajar. Ya saben, 16 complejos acuáticos. Esto va a ser cortesía a la muy inustre municipalidad de Guayaquil. A ver, 400 de aforo, ¿no? Yo quisiera saber cuánto hubo de aforo en un partido de fútbol que hubo anoche. Bueno, dele. Hay familias que por este feriado prefieren quedarse en Guayaquil y una opción para distraerse son los 16 complejos acuáticos municipales que estarán operativos los cuatro días de azueto. Y el aforo máximo será de 400 personas. Tenemos guardianía del parque y sumado a eso tendremos operativos que estará realizando Segura EP junto con los agentes metropolitanos en coordinación con la Policía Nacional para garantizar la seguridad de las familias que asisten a los parques. Estará operativa la Laguna de Sauces 4, Laguna Coviem, Laguna Perimetral, la piscina de olas del Batallón del Suburbio, el complejo acuático de la parroquia Pozorja, el multipropósito El Fortín, el parque metropolitano, en la parroquia Pascuales junto a la avenida Perimetral, en la cooperativa Juan Montalvo, en Puerto Hondo, Puerto Liza, Isla Trinitaria, el complejo de Marta de Roldós, el parque lineal en la avenida Barcelona y Los Vergeles. La única piscina que no estará operativa es la de Viernes Santo. El horario de atención es de 10 de la mañana a 16 horas 30. Recuerde que está prohibido ingresar todo tipo de comida, bebidas, incluidas las bebidas alcohólicas, ni armas cortopunzantes. Bueno, tenemos brigadas de primeros auxilios que van a estar para dar soporte en caso de cualquier emergencia. Tenemos también la activación de salvavidas que van a estar pendientes en caso de alguna vicisitud que se presente. También hay sillas especiales para el uso de personas con discapacidad y que nadie se quede sin disfrutar el feriado. La verdad que la atención es bien buena. Lo único que sí es que tiene que mejorar lo que es la entrada y todas esas cosas. Pero ahí muy bien. Aquí por lo visto se disfruta sanamente. Sí, sanamente está muy limpio todo de la sepa para que me ha gustado. Y sobre todo niños que también es parte para que ellos vengan y disfruten. Es muy importante. Informó Adriana Peralta. Bueno, hay nueve de la mañana. Gracias por estar con nosotros en sintonía. Vamos a salir nuevamente de estudio y nos vamos hasta el peaje. ¿Quién está allá? Donde se encuentra Jorge Salazar con importante información acerca de la gente que ya está viajando a los diferentes destinos. Buenos días. ¡Jorge! Buenos días con todos. ¿Qué tal? Les cuento que ya se registra éxodo de turistas acá en el kilómetro 24 de Vía La Costa en esta antesala de feriado de carnaval. Cuatro días para descansar, divertirse y visitar sus seres queridos. Conozcan los conductores que a nivel nacional más de 5.000 agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador van a estar apostados en diferentes carreteras para verificar que el vehículo esté al día, que la licencia del conductor no esté caducada, que las llantas no estén lisas, que los limpia parabrisas estén en óptimas condiciones, luces y demás. Pero en el caso de Guayaquil, más de 1.000 uniformados de la Agencia de Tránsito y Movilidad van a estar realizando, entre otras actividades, operativos de control. ¿Por qué buscan bajar el índice de siniestralidad y también víctimas mortales durante accidentes de tránsito? Conversamos brevemente con el gerente general de la ATM, José Franco. Buenos días. Recuérdenos de qué forma ustedes buscan, pues, reducir a cero las víctimas mortales en este feriado. Bueno, esto es corresponsabilidad, no solo es nosotros como institución o como administración de la municipalidad. Recuerden que esta es una corresponsabilidad tomada de la mano con el ciudadano. Tenemos que bajar los índices de siniestralidad. Solo en los feriados del 2023, más de 400 siniestros de tránsito. Y, por supuesto, en el 2023, por estos siniestros de tránsito que se han ocasionado, tenemos más de 281 fallecidos en vías. Tenemos que hacer conciencia. Nosotros tenemos que ser factor de cambio. Gracias. Conversamos ahora con la coronel Berta Aguirre, directora de tránsito del ATM. ¿Cómo se han articulado para lograr justamente lo que menciona el gerente? Bueno, nosotros estamos desplegados ya aquí en el kilómetro 24. El afán es que la ciudadanía haga conciencia de que esto no sirve de nada que nosotros hagamos nuestra tarea, sino asumimos también nuestra responsabilidad. Disfrutemos del carnaval, pero con seguridad y responsabilidad. Complamos con la norma, cumplamos con nuestra tarea como conductores, llevando nuestros documentos en regla, y que el vehículo, antes de emprender el viaje, haya sido revisado minuciosamente para no tener accidentes ni quedarnos averiados más adelante. Los que no colaboran, que sepan que va a haber mano dura también, ¿no? Las citaciones, las sanciones, todo esto, ¿no? ¿Van a haber operativos? Así está el operativo, vehículo sin placa no sale, y aquí tenemos el canchón aquí al lado, entonces va retenido. Gracias, gracias, buen trabajo. Bueno, ATM por este lado, pero del lado de acá está también el comandante general de la CTE. También ofrece mi información acerca de los operativos de control durante este feriado de cuatro días. Conversamos con el coronel Rafael Orozco. Comandante, una vez más, buenos días. Muy buenos días, bienvenido. Recuérdenos cómo se ha articulado la CTE a nivel nacional para evitar siniestros y víctimas mortales en accidentes. Internamente, Comisión de Tránsito ha preparado sistemas de control preventivo y los conductores que contravengan vamos a sancionar. No permitiremos la salida de vehículos sin placas, llantas en mal estado, que no tengan luces adecuadas, no tengan los limpia-parabrisas, serán sancionados y serán regresados. No podrán salir desde los controles donde tenemos. ¿Qué dicen las cifras a nivel nacional del feriado de carnaval del 2023? A nivel de guayas, medio millón de vehículos se movieron, 2.5 millones de personas en movimiento en carretera, tuvimos lastimosamente 12 fallecidos, y queremos que los ciudadanos en este año que Comisión de Tránsito se ha preparado para darle el servicio y evitar accidentes no sean partes de ese número estadístico para el próximo año. Comandante, que así sea, buen trabajo, gracias. Bueno, es entonces el informe acá, kilómetro 24 de Vía a la Costa. Estamos a pocos metros del peaje. Si me dan permiso de una vez me voy para los paradisiacos balnearios de la provincia de Santa Elena y avanzo también hasta la provincia de Manaví. Bueno, me despido. Buenos días con todos y un bonito y bendecido feriado. Bien, nos vamos del peaje para la costa al centro de Quito, donde está Priscila Cadena. Priscila Cadena, muy buenos días. Adelante, cuéntenos. Gracias compañeros, amigos, muy buenos días. Un saludo desde la capital de los ecuatorianos. Ya se vive la fiesta del carnaval y por supuesto una agenda variada para quienes quieren visitar la carita de Dios. Tenemos también un grupo musical y acá acompañados de las autoridades del gerente de Quito Turismo, muy buenos días. Bueno, ¿cuál es la invitación? ¿Qué tiene nuestro centro histórico? Una agenda variada, por supuesto. Las plazas se van a activar, los danzantes, es decir. Y mire usted, también tenemos la comida tradicional, por supuesto, de nuestros comerciantes de la carita de Dios. Así es. Gracias por el espacio. El centro histórico se viste del carnaval este feriado. Los cuatro días estaremos activadas las plazas, la de Santo Domingo, la Plaza Benítez y Valencia, el Boulevard 24 de Mayo. Estarán activados con comparsas, con música, con bandas tradicionales. Vamos a tener actores, actrices en las calles, zanqueros. Vamos a tener gastronomía tradicional. Los museos estarán abiertos. Esto está coordinado con la Fundación Museos de la Ciudad. Desde las nueve de la mañana hasta las siete de la noche estarán activadas. Las plazas, museos de la ciudad, el metro estará funcionando desde las siete de la mañana hasta las diez de la noche. Pero también tenemos una oferta variada en las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Ahí tenemos gastronomía. Vamos a tener comparsas también y vamos a tener una repostería tradicional. Bien, muchísimas gracias. También tenemos acá la chicha, tenemos hornadito, tenemos también bebidas tradicionales. Así que miren ustedes, qué rico degustar todos estos platos tradicionales, estas bebidas tradicionales en nuestro centro histórico de la capital. Las empanaditas. O sea, está todo listo para que usted haga una visita a nuestro centro histórico. Queremos hacerle esta cordial invitación. El centro histórico ofrece una amplia gama de lo que es la gastronomía nacional, tradicional. Lo mejor de la gastronomía lo encuentran en el centro histórico. Sin embargo, también tienen productos para jóvenes, para los niños, pósteres, pizzas y demás. Bien, muchísimas gracias. Bueno, de esta manera celebramos el carnaval desde nuestra ciudad capital. La invitación ya está hecha y por supuesto. Les dejamos con esta linda vista del panecillo acá en nuestro centro de la capital. Buenos días. Buenos días, compañeras. Un abrazo a todos allá en la capital de la república. La carita de Dios, tal como lo decía Agam. Bueno, nos vamos con Rodolfín. Rodolfito, ¿ya se va? ¿Se va de viaje o se queda en Guayaquil? Dedicado a la oración, mi Guayaquil. Ay, qué bueno. Sí, especialmente por usted. Doctor. Señor, mi querido Rodolfín, que le vaya bonito, que se moje por dentro y por fuera. Y usted tenga cuidado al nadar en las playas a las que se va a ir a meter el día domingo, ¿no? ¡Adiós! ¡Adiós! Con todos los honores comenzó el funeral de Estado del expresidente Piñera. Recordemos que él falleció lamentablemente el pasado martes en un accidente, en un helicóptero, y de acuerdo a las versiones, pues, él murió por asfixia, por sumersión. En todo caso, recordemos que él fue presidente de la República por dos ocasiones en Chile, que luego de la dictadura, él fue el primer presidente democrático. Así que, pues, no sé si más adelante vamos a tener un informe también especial en Noticias de la Mañana, pero nosotros vamos a seguir informando acerca de este acontecimiento luego de la pausa. Bueno, estamos próximos... Ah, tenemos a Emprendedor, vamos. Emprendedores del amor. Vámonos con regalitos, su guión express 593. Ofrecen ese detalle especial para la persona que más quiere. Peluches, bisuterías, chocolates, arros, globos, hay buquets de girasoles o bosques de girasoles y rosas. Además de las increíbles flores eternas que te gustan ver más con esto. Peluchas eternas son las mejores. Para San Valentino, para cualquier ocasión en especial. Recuerden siempre que puede llamar al 099-7161697. Carlita Chávez, tiene una gran variedad de bonitos detalles con dulces, galletas y chocolates que podrá darle con mucho amor a la persona especial. Contáctalos al 096-9193-301. Bueno, me parece muy bien. Ahí están esos emprendedores del amor. Por favor, sigan enviando los mensajes, por supuesto. Y ya se acabó. ¿Ese se alcanza? ¿Alcanza, no? Sí, 10, 9. Alice Floor FC tiene su selección de distintos buquets de flores, chocolates y corazones de rosas con girasoles para regalar mucho amor a través de estos lindos detalles. No, pues el que usted le dijo que él vaya. No, no, no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Que tiene noticias de la mañana.